Bienvenidos sean hoy a la parte número 13 de Street Fighter Alpha 3, como lo prometieron en la parte anterior, hoy comenzaremos la partida con Adun, que es el discípulo, el primer discípulo que tuvo Zakat, para los que hayan visto la historia del juego, sin más que decir, empecemos la batalla con Adun. Vamos con el primer combate con Adun contra Raiyu. Se lo comió. ¡Ay, qué cabrón! Y empezamos con los agarres. ¡Venga con los agarres! No me salía el especial otra vez. Pero logramos. Vamos con el segundo oponente que es Sotom. El Samurai. ¡Ay, asesino! ¡Ay, asesino! ¡Ay, asesino! ¡Ay, asesino! Adiós. Próximo oponente Churli Fire Nope Ay, me pegó Ay Ay, se bloqueó Nope Adiós Me pegó dos veces, cabruna Ay, bloqueó Adiós Cuarto oponente que es Dan Hippiki Fire Fire Ay, no Lo evadió Adiós Dan Adiós Dan Shoryuke Le contraataqué Dós ¿Verdad? Dós 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 ¡Ay, me lo comí! Adiós, Dan. Y vamos contra el oponente en número 5. Que es Ken Masters. ¡Uy, no! Pero este Ken... ¡No! No, el X-Sips no. Este saca mucha vida. Tú eres el peor pupilo... El primer peor pupilo de sacar... Cállate, él no es más mi maestro. Tú estudiaste con alguien que se llama el símbolo T, no sé si ya veo en ese caso. ¡Muéstrame esa técnica! ¡Muéstrame esa técnica! ¡No, Ken! ¡Adiós! ¡Perfecto! ¡Ahí me la comí! ¡No, Ken! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Me lo comí! ¡Se lo comió! ¡Se le encajé el especial a tiempo! Y a ver historia ahora. Tú estás... Eh... Sobrecargado. Tú llamas el símbolo del... ¡Ja! En la última... En la última ataca de barrera. Eso es como te identifica. Entonces te enseñaré lo que el Muay Thai es realmente invencible. Próximo oponente ahora que es... ¡El Bond Honda! ¡Vamos contra el pandero espontáneo! ¡Au! ¡Cabezazo! ¡No! ¡Asesino! ¡Joder! 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 ¡Me va a ganar! ¡Joder! ¡Me gané en el aire también! ¡No, no me...! ¡No me vas a ganar con Perfect! ¡No, Honda! ¡Adiós, Honda! ¡Me rompió todo el Perfect! ¡Joder! ¡Joder! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Joder! ¡Joder! ¡Maldito Honda! ¡Adiós! ¡Me rompió todo eleno! ¡ critical! Es que el addon, en parte, no lo controlo bien. Ahora vamos contra... Birdie. Exponente 7. ¡Hey! ¡Ay! Birdie... No te vuelvas loco. ¡Se los comió! ¡Adiós, Birdie! ¡Asesino! ¡Adiós, Birdie! ¡Adiós, Birdie! Oponente número 8, que es... ¡Veca! ¡El Vega, no! ¡El Vega es demasiado guarro en los agarras! ¡No! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Este agarre no! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Pega! ¡Joder! Casi me gana otra vez. Y no le pude enchufar el especial. Y vamos a encontrar el oponente nueve. Que es... Rose. Gente que está obsesionada con el poder, que en tu caso destruirá a la gente. No puedes verlo. ¿Dónde están tus aspiraciones que te llevan? Ruina y destrucción, ¿cierto? Sé que estoy lleno de eso. No es así. Pero el poder del Muay está muy lejos de tu comprensión. ¡Ay, Rose! Después cuando te tenga que usar. Porque casi todos tus ataques son antiaéreos. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Me... Me hizo el... Me hizo el agarre. Tiene triple. ¡No! 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 Joder con la Rose Mirá como se va para atrás Se la encajé Hasta en el aire me gana Último round Ah para Pero Pero Rose Vamos 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 No No Y encima con poca vida Perdí todos los puntos Otra vez Es que la Rose Me ganan Casi todo No 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 Adiós Ay El agarre Ahí Adiós Finalmente Y ahora nos queda Obviamente El malo maloso El mayor Paisón Tú has cambiado No es sorpresa que tu fuerza venza Zagat Ya veo Bien Entonces te he subestimado No te necesito Soy estoy interesado en ese poder Tú buscas los secretos del demonio enfurecido Cierto Cómo puedes saber sobre ello Y qué ganarás con tan ridículo movimiento débil Te mostraré la verdadera fuerza El asombroso poder del Psycho Power Ahí Guado Cuidado el Haikugasha No Ahí Adiós, Bison. Adiós. Disfruten ahora el final, a ver qué pasa con Adun. Aunque perdimos casi, tuvimos un continue, y además perdimos bastantes veces el complete. Lo logramos pasar. Y el que vieron ahí en la ending era Akuma. Y a ver cómo están los rancos hasta ahora. Ahí están las puntuaciones. Noveno puesto. Hasta ahora, el primer puesto se lo lleva Akuma. Y hasta acá ha llegado la parte de hoy con Adun. No se preocupen, ahí dentro de un ratito se subirá a la siguiente parte, que será la parte número 14. Que será jugando con Gen. Sin más que decir, desde ya muchas gracias, y nos veremos en la parte número 14. Hasta ahora, adiós.